Muchas gracias al señor Huertes Carreras, muchas gracias queridos, muchas gracias a todos ustedes, gracias por la atención y por el cariño de siempre. Señoras y señores, bienvenidos al escenario, el artista más, más, más esperado de la tarde. Aquí están ellos, bienvenidos a Santiago del Estero, y se presenten esta noche. Aquí es el criador, cerrando el espectáculo, aquí están los chanas. ¿Dónde están los hinchas de los chanas? Esto es maldita traición. Acompáñenme a mí, eres de suerte, si no has comprado a mí, sin favor. No dime que solo con esta botella, ella se fue y de mí se voló. Acompáñenme a mí, eres de suerte, si no has comprado a mí, eres de suerte, si no has comprado a mí, eres de suerte. Acompáñenme a mí, eres de suerte, si no has comprado a mí, eres de suerte, si no has comprado a mí, eres de suerte. Acompáñenme a mí, eres de suerte. A scannedía, elegí a mí, eres de suerte, si no has comprado a mí, eres de suerte. Ella se fue y también se voló Lomos, gris, gris, grano, yo la sigo amando Si quisiera odiarla yo no puedo hacer Y responde yo tengo, hago la pierna Pero el corazón no quiere ser Y son los charas Una vez más en vivo Suenan los charas en vivo Ya vamos allá tuya Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 am No hay pa' ni hablar, pero el corazón no quiere ser él. Sí, sí, sí. ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! Cadaять o un hambre polenudo Se llevado a su alojaje Para gripe y jegmara a este lindo ocupacer Buscaba una vieja conga A sus seres bien cansados De angeliaba todo el tiro Por tusledos e fancy Entrusse tanta veces Al servicio hacia el jugado Un brilico, con una batalla en el licor del armo muy descalza bajo un árbol los pisos del asidero solo lo que diga recordarte mi viejo carro aguacero ¡Eso es la punta grande! ¡Eso es la punta grande! ¡Eso es la punta grande! ¡Hay algo en falta de rinviendo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Simplemente te lo echas! ¡Envivo! ¡Allá te voy a Tamrinsky! ¡Amigos hallados! ¡Eso es la punta grande! ¡Tengo el desplazamiento a Migueloba! ¡Señores y señores! ¡Seguimos teniendo el peño más! ¡Eso es la punta grande! ¡A todos los filetes! ¡Eso es la punta grande! ¡Aprende, apprende que va la palca! ¡Ai no nos vemos el reino! ¡Que le va el sonido! ¡Ay no la paz! ¡Ai no! ¡Ai no nos vemos el reino! ¡A la paz! ¡A la paz! que si quieres verlo, lo ha de cantar de cabeza, con el sonido de aquí, lo que el viento pasa volando, que si quieres ser evidente, hay que salir entre el propio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un palo, un palo! ¡Gracias! ¡Qué placer, por favor! ¡Qué gusto presentarlos y tenerlos aquí en el escenario! ¡Buenas atención! Las personas que hayan dejado las carteras en el baño, ¿no? Que por favor vayan a latinar porque la señora se hace tiene que ir. Así que ya saben, aquellas personas que hayan dejado las carteras o bolsos, no sé qué son, que vayan a latinar porque ya la señora se va. Agradecemos muchísimo a todos. Muchas gracias por haber invitado nuevamente a este lugar fantástico, hermoso, como es el criador. A todos agradecerles al amigo Walter Carreras, que anda por ahí también. Muchísimas gracias. Yo les dejo mi corazón. Gracias por todo. Será hasta muy prontito. Ojalá que pronto nos volvamos a ver aquí en este hermoso lugar. ¡Siguen tocando los charlas para todos! Cuando quieras, mami. Gracias a todos. ¡Los vemos! ¡Buenas noches! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos! ¡Qué placer y qué gustazo! Es encontrarnos una vez más el enfiador. Y estamos contentos de verlos a cada uno de ustedes. Nos ponemos a saludarse un montón. La familia Aranda. Jessy Aranda, toda la barra. Para Cande ahí, el saludo grande. Todas las chicas que andan para Maru, que hacía un montón que no te veía. Maru, el saludo grandote para vos, mi corazón. Gracias a los atamisqueños. A la gente de los curíes. Amigo el Sallago. Amigo el Sallago. Maestro. Ahí está para Iván y su hija, también para Jessy. Para Pulita Aranda, también vayan saludos. Para los chaqueños. Señor. Para Daniela y Solcito, de parte de Carnín Díaz y los charlas. Maestro. Ahí está para Candela, también a Seguini. Vayan saludos especiales. Para Claudia Herrera, de parte de Ivancito y toda la barra. El saludo grandote. Y bueno. La noche del sol. El áudito de los charlas. Para seguir disfrutando, maestro Iván Campos Pacheco. Claro que sí. Nosotros vamos a continuar, chicos. Y quiero hacer este homenaje. Como siempre, nos hemos echado el escenario. Que vamos para el más grande. Nuestro hermano Walter, el no lo sé, que hace un aplauso y un salvo cari. Porque esta vez los charlas. Que vamos para el más grande. Que vamos para el más grande. Que vamos para el más grande. Estrégate. Sí, señor. Para vos, que ni ninguna estrella rías a tus amigos. y urgente, que dice presente, aquí estamos hermanos queridos, como es, vamos, vamos. Con mente, saber, sentido, llevo mis versos nombrado, hombre de calvo, fiel, servicial, con voz roja como pocos, sujo a la gente llegar, en cada escenario dejaste, en alma y calagrosa, con amor a tu gente, dejaste en tu partida, un vacío incomparable, los versos, orte extraña, tu lugar será el reemplazable, descansa en paz, aquí está tu homenaje, como siempre lo hiciste, de parte de los paisajajes, y tu rumbo, como siempre, a través de sentir a letras, los chalas abiertos, que se nos cae el reemplazable, que se nos cae el reemplazo, que se nos cae el reemplazo, que se nos cae el reemplazo. Recordar que nuestro viejo rector, que desde el mundo y el cielo, y con los ejas, Nos estará observando esta noche el ciudadano con ese paz ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Avárense! ¡Vamos! 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 Allá en las tornerías de viejos sanavidones que dentro del mundo de amores son las indias más hermosas pero bravo era la cosa porque el dueño de la tía era un indio capítulo que no aplasta el desafío en las guerras del amor para cobrarse su honor a tu vicio de la tía quebrándose a ti mi fe y hoy yo la lucha más bien por aquella que la tía y se quedó en las tornerías que estaba matando a usted ¡Vamos! 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 ¡Ay, vamos, Hicario! Departamento de Sía, casi un sol en San Luis, se encuentra lo más allá, cerca de Francia, la Juanita, entre bordes y al arroz, soplando a sus alejales, que se entiende hasta bañarse, y en la puña, hasta aquí. Y en ese mismo manaje, en la escuela 3-14, las carreras y los baños son cosas de no olvidar, como también la magia de competir en la sala, porque ninguno era malo, para la suerte esclavada, y a la derecha de segunda, y una zona de escobar. ¡Alega, alega, alega! ¡Alega! ¡Estos son los caras que son los míos delimar! ¡Alega, alega, alega! ¡Alega, alega! ¡Alegan até a mara! ¡Venbe Así,, venbe Así! Señoras y señores, en la final de noche, venciador, adiós a José Pepano, saludo para las hablas garileras y barcos, hay que trajo, hay va que le hagan fiel entre los chiles y los papeles, hay va que le hagan fiel entre nosotros y ganar, ven un chacodrador, ven un guembert, Llegamos chalas, para apretar pulgones, a la vuelta en busca, y eso, los chalas, ¡Vamos! 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 ¡Ahí no más! ¡Muchas gracias! Quieren lo que nos estamos pasando nosotros, y verlos contentos, verlos bailar, a cada uno de ustedes. gracias, mil gracias por quedarse hasta el final de la fiesta, la verdad que nos vamos a llevar una vez más un lindo recuerdo de aquí del fiador de José C. Paz nos vamos a ir nosotros de un poquitito este, la chacarera piden también por allá Iván piden el patio criollo ya se viene, ya se viene enseguida nomás por supuesto, ahí está a mar, 18 horas enseguida maestro la gente de monte quemado que anda por ahí nos vamos a ir a tuya nos vamos a vinela también así que vamos a llegar a vinela también a través del facebook, a través de la transmisión y lo que estamos haciendo por supuesto ya se va a venir tu pérdida hermano querido para Manuel Gómez lote 47 vamos a darle gracias vamos a darle gracias a nuestro representante 27 vamos a darle gracias a nuestro representante Walter Carreras a donde anda Walter muchísimas gracias a donde hermano Walter querido por confiar en nosotros invitarnos para venir aquí a Gran Buenos Aires y encontrarnos con esta gente linda que tenemos Carreta Paso nos vamos a Carreta Paso vamos todos para allá con Gladio nos vamos todos para allá bueno vamos a continuar vamos a continuar por supuesto nosotros en la esquina de los Chalas no le vamos a robar más tiempo vamos a seguir dando rienda suelta a esta hermosa tarde que calorcito que tenemos espectacular especial para Tomás Fernet con coca de los Chalas y este éxito para ellos vamos a buscar más arriba abrazar a los chalas allá viene el secreto de los chalas oye corazón esto es solo chalas eh pero eh a ver como dice cuando llegó hablando de lo mío mi aceptor de ser su amigo Dios tiene hoy con el medir con el amor me está trajido Para que nadie se le cuesta, nos dejemos escondidos ¡Ay, mi amor! El que se quiere, mira contigo el chancho ¡Ay, mi amor! 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 Para quien cargó el feudal ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ah, mehor! ¡Seguimos ¡Ay, mi amor! ¡Ajá, mi amor! Los chalas de Guasondoes y Rosela no se dejó hacerse paz Síguenos, estamos en el fiador Son las noches, a ustedes, fiestas de paz ¡Oh, amigo de Andrés! ¡Amigo Diego de Rosa! ¡Amigo de Rosa! ¡Amigo Diego de Rosa! Sillazo pronto se acondite casi al límite de Santa Se encuentran los lindo pajar con el que se llama Agua Jala ¡Amigo de mujeres lindas y flachados latinos! ¡Que hay que chalapín con flasso y rojo destino! ¡Amigo Diego de Batabaya! ¡Que en las lindas personas! las fiestas en los vagos de la tabarca. ¡Vamos con la vida! ¡Allá vamos, vendedores! ¡Allá vamos! ¡Arriba, caballo! ¡Lleva la hermana suavecito! ¡Vencio! ¡Vamos Alemania! ¡Siguimos! ¡Venga! ¡Amar eterno, tú me curaste! ¡Carrillo te armozó, te curé! Cobardemente me traicionaste y yo sincero tanto te amé Tú te vendiste como una esclava por el dinero que te apreció Y te pesaste interesado no con el hombre que te aboró De la mentira toma el dinero, de la mentira toma la oración Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y si algún día tenés un hijo cada momento lo besarás A la regreso tu pensamiento por el que el otro siempre estará Si tu marido te pide un beso un beso puro con gran amor Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición Y la que se ejecó dentro del pecho es la inmoreza de tu traición y me llevo No hace falta que me digas que me quieres Si el amor que tú me digas es tan puro Te espero cuando vas hasta que vuelves Porque extraño tus felicias, te lo juro No hace falta que me digas que me quieres Con palabras que duraste no mentir Sé que te amas como nunca habías amado Y que a nadie acaliciaste como a mí No hace falta que me digas que me quieres No te muestras cada encuentro con tu Señor Tú me entregas los placeres y ternura Cuando estamos pie a pie en nuestro lecho Tú me entregas los placeres y ternura Cuando estamos pie a pie en nuestro lecho Hoy en el corazón Si así no me tienes de hoy Señoras y señores Seguimos callando, cantando, cantando Hoy se me miento De mil amores yo me doy si es lo que quieres Si es de mañana, de sol, si lo prefieres Ni que me esconde, ni que me pierdo, ni que me pierdo, ni que me pierdo, no lo da Así que mi niño no sepa de los quereres Baila, baila, baila No me voy a poder saber, ni que te ocupe Si es mi noce, si es tu placer, te queda de lunes A mí me encanta tu placer Y más tanto es una mujer Es un relleno, sin corazón no se discute Se acende el sol para no caer y llame la luna Luego la luna, para que buscan las flores Si vas a ser feliz, feliz, como ninguna Y es que ahora mismo yo me doy en mil amores Si vas a ser feliz, feliz, como ninguna Y es que ahora mismo yo me doy en mil amores Acá, ya me voy a poder dar mi alcoola Ahora mismo yo me doy en mil amores Y a mi amor Y ya me voy a poder dar mi alcool России Y a mi amor Al bingo El bingo Y no me voy slides El bingo ¡Toque, toque, 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 monedio! ¡Eso, papá! ¡No me olvides de mi otra cosa! ¡Ya me voy a ir a toque! ¡Hala! ¡Señores y señores! ¡Ven y seguimos! ¡Lucha, chancha, chancha! ¡A todos los que desorran la carne esta noche! ¡No me olviden que desorran la carne y se suena la cara a los hombres! ¡Sí, señores! ¡Oh, no! ¡Si es un peatón rodeado de mujeres, acepta cualquier parte que hay! ¡Feliz de que sean bonitas y que les guste bailar! ¡Solteras, casadas, no viúras! ¡A ningunas en la chica! ¡Por qué? ¡Y cuando les sobra la carne! ¡A la redicen! ¡No me llengan! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Jámonos! ¡inhalar, Invasive! ¡Gracias! ¡Queremos felicidades a todos! ¡Ciao, ciao! ¡Eh, ¡ Una,gua! ¡Una,gua! ¡Una,gua ya,gua! ¡Una,gua! Bien, me voy para Santiago del Estero porque de allí nació una bellísima canción del querido y recordado Coviarse y nosotros al estilo de los chalas le vamos a cantar esa lunita santiagueña Iván Campos Pacheco, maestro para todos los santiagueños radicados en Buenos Aires con esto les decimos gracias y que el Señor me los bendiga siempre hasta aquí hemos llegado Iván Campos Pacheco, maestro ¡Cántale nomás! No conseguí lo que le vine a buscar allí quedaba y no había mi mamá quise traerles pero sé que me acasé ay mi bonita yo me quiero volver a Santiago del Estero ay mi bonita santiagueña ay mi bonita santiagueña no era la ilusión no se tendió quiero volver a mi pueblo y le voy a escapar de esta prisión no conseguí lo que le vine a buscar así quedaron y no vi a mi mamá quise traerles pero sé que fracasé ay mi bonita ay mi bonita yo me quiero volver quise traerles pero sé que fracasé ay mi bonita yo me quiero volver que la gente me juro quise traerles pero sé que sono que la gente he botado Y la gente he botado Y la gente he buyers Esa cuenta Det weiter alばadeo ¡Viste田 ув packaged jo0477777777117138777118xa745一起 Y el destino del amor, ando a ti y solitario, dispuesto a regresar. Ay, lunita santiareña, la emoción no se cumplió. Quiero volver a mi pueblo, y eres capaz de esta prisión. Muchas gracias, hoy conseguí lo que te vine a buscar, allí quedaron mi novia y mi mamá. Quise traerlas, pero sé qué trajo a hacer, ay, mi lunita, yo me quiero volver. Quise traerlas, pero sé qué trajo a hacer, ay, mi lunita, yo me quiero volver. ¡Chau, gracias! Quiero pedir a todos, que el señor de los pedazos de la Biblia nos condeja a todos. ¡Chau, gracias! Humildemente los chanas, hasta aquí hemos llegado, maldito. ¡Oh, amigo, la vista de acá me voy a ir a suya, al polémico humano! ¡Vamos! ¡Chau, gracias! ¡Gracias!